...section, going to these faraway lands, like Brazil, India, or even Japan, we were the first westerners to get to Japan. Ahora aquí a la mano derecha, este edificio en amarillo, era el lugar donde, bueno, hacía 400 años, se hacían las cuerdas que íbamos a utilizar en nuestros navíos.